Se espera que en las próximas horas el primer ministro británico Boris Johnson anuncie nuevas medidas para contener la pandemia de COVID-19. El gobierno británico ha anunciado que trabajará más de cerca con las autoridades locales de las zonas más afectadas de Inglaterra. Se espera que esta semana se anuncie un nuevo sistema de confinamiento. El domingo representantes del gobierno defendieron la necesidad de implementar más restricciones. A pesar de que el número de casos está subiendo rápidamente en todo el país, existen muchas variaciones dependiendo de la región. En algunas zonas hay 19 casos y en otras, como Manchester, hay más de 500. Lo correcto es aplicar un procedimiento más local porque nadie quiere volver a repetir las medidas de confinamiento que se tomaron a nivel nacional.